Cuando se desplazaba en un vehículo por la vía El Banco Magdalena, el personero de Chimichagua Cesar Juan Daniel Parra fue víctima de un atentado a bala por motorizados. El personero se desplazaba desde el municipio de El Banco Magdalena hacia Tamalameque Cesar cuando fue interceptado por unos sujetos en motocicleta que le dispararon en diferentes ocasiones al vehículo en el que se desplazaba. Afortunadamente, su escolta reaccionó y evitó que las balas alcanzaran al personero. Cabe recordar que en el mes de noviembre del año 2022 también fue víctima de un atentado. En esa ocasión, a través de un panfleto al parecer firmado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Bloque Erlín Pino Duarte del Frente de Omedes Dioniso Ortega Ramos, el panfleto fue dejado en la sede de la personería en el municipio de Chimichagua, siendo la tercera vez en la que ha sido amenazado el funcionario por las gestiones que adelanta con relación a temas de tierras. En el documento declaran objetivo militar al representante de las víctimas, Juan Gómez, y junto al personero. Le dan 48 horas para que abandonaran el municipio. Veníamos llegando al municipio de Tamalameque. Los sujetos en moto se acercaron por el lado donde el chofer se iba conduciendo y hicieron dos disparos. Gracias a la oportuna reacción del escolta dentro del vehículo hacia afuera, generaron dos disparos, pues los sujetos dejaron de seguirnos, ¿no? Afortunadamente no tenemos lesiones mayores, solo algunas lesiones que tengo del cuerpo por cortaduras del vidrio en la mano izquierda, que se generó con una fragmentación del vidrio, que fue impactado por los dos proyectiles, y una quemadura dura de... del cuello, lado derecho, de la vainilla que acercionó el escolta, pues... Y una me pegó ahí una quemadura bastante leve, pero sí tengo una quemadura.